Conociendo muy bien los trabajos de Brahmino de los años 70 y más tarde, yo le planteé hace muchos años una pregunta, ¿qué te parece un ambiente cósmico? En un vacú no escuchas nada porque es un vacú, ¿no? Pero no significa que no hay ondas acústicas, sí hay, pero están dentro de los objetos. Cualquier planeta tiene ondas acústicas, que no salen fuera, pero están ahí, ¿no? ¿Qué pasa si tú tienes un micrófono hipotético y tú viajas en espacio con ese micrófono y pones dentro de diferentes objetos para escuchar cómo suenan, ¿no? Y llevaba años y años hablando de eso y con Brian May, con Peter Conner, y en fin, Ino, como es minimalista, ¿qué tal si experimentamos? A lo mejor sale algo interesante. Toma, aquí hay muchos sonidos y ya vamos experimentando, ¿no? Ahí está el genio de Brian May, Ino, ¿no? Es increíble porque es una persona que, escuchando los sonidos, ya lo sabía qué es lo que va a mezclar con quién y cómo y qué es lo que tiene que cambiar y tal. Y entonces empezó rápido. En 15, 20 minutos ya tenía composición hecha. Increíble, ¿cómo lo has hecho? Cuando la gente imaginaba un espacio, ponían películas de ciencia ficción, sonidos del espacio, y yo siempre pensaba, ¿pero por qué la gente pensaba que van a sonar así y realmente encontramos que suenan así? Pues vamos a hacer ejercicio. Ponían películas de ciencia ficción, que van a sonar así, Deux website,